El día 10, Mercurio hace su ingreso en el signo de Capricornio, así que las finanzas de los capricornianos en primer plano. Para Aries, es una semana de comunicación, mucho golpear puertas y ser escuchados. Tauro, deseos que se concretan, esto está muy bueno para ustedes. Para el signo de Géminis, hay un aumento de amor y esto está muy interesante. Para el signo de Cáncer, en el plano laboral, cuidado cáncerianos, cerrar la boca. Para el signo de Leo, inquietud por papeles que no se terminan firmando, esperen unos días. Para el signo de Virgo, hay como una alegría en el plano económico para ustedes. Para el signo de Libra, hay una mejora laboral. Para el signo de Scorpio, revisar lo que están tratando de proyectar. Para el signo de Sagitario, lean lo que firman. Para el signo de Capricornio, dije Mercurio, así que bueno para compra, venta, para todo lo que tenga que ver con el movimiento del dinero. Para el signo de Acuario, es una semana muy interesante para ustedes. Es como tocar el cielo con las manos. Para el signo de Pisces, llega el alivio. ¿En qué sentido? En el familiar. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.